A mí hay festivales como el Gravite, me parece una experiencia que es ideal para dar a conocer distintos puntos de la ciudad de Granada y distintos espacios de una manera diferente y de una manera mucho más amena y mucho más cercana, porque al final esta propuesta de viajar en el tiempo y viajar al pasado y viajar al futuro, lo que al final consigue es acercar un montón de valores, es acercar un montón de elementos que tiene la ciudad y hacerlos accesibles al gran público de una manera muy cercana y yo creo que es un gran valor que tienen festivales como este. Y además otro de los puntos interesantes es el hecho de que toque muchos palos, que toque cómic, que toque literatura, que haya conferencias, cine, es un panorama que es cercano a cualquier tipo de persona porque tiene una opción muy grande para poder elegir. Gracias por ver el video.